Alrededor de la una y media de la madrugada, los efectivos que estaban participando en la búsqueda de una mujer de 75 años que había desaparecido en Bolaños de Calatrava, encontraron su cuerpo sin vida en este pozo de aquí, que se encuentra entre la carretera que une Bolaños y Torralba de Calatrava. Fueron los bomberos de Daimiel los que procedieron a sacar el cuerpo de este pozo y por el momento se desconocen más datos de este suceso. Eran las cinco de la tarde de este domingo cuando se echó en falta en su domicilio a una mujer en Bolaños de Calatrava. Desde entonces se dio la señal de alerta al servicio de urgencias 112 de Castilla-La Mancha y aproximadamente desde las 10 de la noche se pusieron medios para encontrar a la desaparecida. En su búsqueda participaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y agrupaciones de protección civil de Ciudad Real, Bolaños, Almagro, Torralba y Daimiel. Finalmente sobre la una y media de la madrugada fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer de 75 años que yacía en un pozo que se encuentra junto al puente de la vía del tren en la carretera que une Bolaños y Torralba. Fueron los bomberos del parque de Daimiel los que accedieron al pozo con ayuda de un trípode móvil y rescataron el cuerpo con un arnés. Todavía siguen sin conocerse los motivos de la desaparición de esta mujer de 75 años y las causas que la llevaron a la muerte.